Hola queridos suscriptores, quiero desearos un feliz y próspero año 2017, y no solamente a vosotros, sino también a quien vea este vídeo por casualidad. La verdad es que no sé cómo he llegado a 125 suscriptores, porque a más de la mitad de mis visualizaciones proceden de un vídeo que lo hizo otra persona. Pero bueno, por algo os habéis suscrito. Muchas gracias por todo y especiales agradecimientos al TrollLol y a Slender. ¡Feliz Año Nuevo!